¡Suscríbete! 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 El del zombie, acá podríamos ver Lo colocamos y básicamente el zombie ya está totalmente colocado Lo que necesitamos después es venir y colocarle un dispensador Un típico que se sale Típico que se sale Ok, lo que necesitamos es otro Bueno, este en parte Nos funciona un poco La DVD nos funciona Pero lo que necesitamos nosotros es colocar un dispensador Así como está, ¿no? Después lo que necesitamos es colocarle una armadurita Y la después ya tendríamos que colocar nosotros por la palanca Podríamos ver de que en teoría nos tendría que colocar esto Pero no sé por qué no me lo coloca El zombie, típico zombie Creo que lo podemos colocar así Bueno, no estoy muy seguro por qué no me deja colocar el zombie por acá O bueno, podríamos hacerlo también de la siguiente manera Nosotros necesitamos un bloque de spawn Pero también necesitamos nuestras coordenadas Así que nosotros tendríamos que poner este zombie por acá Y pues, básicamente podríamos ver de que los zombies se nos quemarían, ¿no? Pero bueno, nosotros si no queremos hacer esto Pero lo único que podríamos hacer nosotros Es súper pero súper mega fácil Venimos acá, por ejemplo Les hacemos esto acá Eso, los otros lo podemos hacer de dos, tres formas Realmente súper pero súper mega fácil Acá podríamos venir y lo cubrimos todo esto, ¿no? Cubrimos esto más o menos por acá Y pues ya después de esto solo venimos nosotros Lo colocamos esto más o menos acá Para que no se salga el zombie El zombicito Y pues, realmente después venimos acá Y tendríamos que colocar el zombie No, el zombie lo colocamos más o menos Bueno, tendríamos que colocarle un dispensador aquí, por ejemplo Y el zombie, la armadurita Más o menos algo así Algo así Y ya después nosotros tendríamos que colocar el zombie Y una palanca Y la palanca, pues en teoría Bueno, en teoría esto nos tendría que funcionar, ¿no? Si no nos funciona Pues básicamente lo único que nosotros necesitamos ya Es hacerlo por comando, ¿no? Lo que vamos a necesitar Típico Lo que vamos a necesitar acá nosotros Es spamear nuestro zombie Por acá más o menos Acá Y después colocarle una armadurita Pero realmente los zombies Estos típicos zombies no se dejan quietos Ok, básicamente aquí podríamos ver De que yo ya más o menos le coloqué La armadura a un zombie Realmente cuesta un poco, chicos Cuesta un poquito Vamos a matar a este zombie Y vamos a venir Este lo vamos a hacer así para adelante Vamos a hacerlo acá Que se haga para adelante Y realmente cuesta un poquito Pero bueno No importa, ¿no? Ya después nosotros Podríamos venir acá Le seguimos colocando esto Podríamos ver de que Bueno, no se las colocó Porque realmente porque yo lo Pero bueno Lo que necesitamos ahora Básicamente es venir nosotros acá Y pues ponerlo por acá Y pues poníamos Y tapamos esto, ¿no? Ya después de esto Nosotros simplemente necesitamos Tirarle una poción de invisibilidad Y podríamos ver de que ya Tendríamos totalmente Nuestro armadura Lo que nosotros podríamos ver Es ponerle Podríamos ponerlo con el bloque de comandos Un zombie con un comando Y pues básicamente esto sí Ya es muy a cuestión de ustedes Acá porque si nosotros queremos Que se quite esto Pues tendríamos que buscar Una poción De aspecto Aspecto ignio Resistencia al fuego Acá podríamos ver Entonces, por ejemplo Si nosotros vamos a abrir por acá Por ejemplo Por ejemplo, se la tiramos al zombie Ya podríamos ver de que se la tiramos Y si nosotros abrimos por acá Pues podríamos ver de que el zombie Ya absolutamente no se quemaría Y ya en serio Esta super Estaría super Pero super mega genial Y podríamos ver de que Nos queda como un Armored Stand Lo cual eso aún no está en MCP Pero pues realmente Está super genial Una manera divertidísima De obtener Un Armored Stand Realmente a mí me gustó muchísimo Esto lo podríamos hacer con un zombie Y pues por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye